en el departamento de chinaldegas se llevó a cabo la inauguración de la carretera la nueva joya cerro el chonco la nueva obra consta de dos kilómetros de longitud ampliación de la nota en el siguiente reporte esta nueva obra de progreso que consta de dos kilómetros de concreto hidráulico beneficiará directamente a más de 9 mil protagonistas de la zona de la nueva joya cerro el chonco en el departamento de chinandega con la conducción de nuestro presidente daniel y de nuestra vicepresidenta rosario continuamos ampliando la cobertura de la infraestructura infraestructura que ha encaminado al país en ruta de paz alegría trabajo seguridad esperanza y bien común y hoy estamos aquí en nueva joya y el chonco y todas estas comunidades entregándoles esta magnífica obra de progreso que beneficia a todas las familias de chinandega estamos congratulados estamos bendecidos estamos prosperados y estamos en victorias hemos venido ya lo decía él avanzando en rutas de victoria se ha construido carretera ampliaciones de carretera y hoy estamos aquí dando por inaugurado este tramo la joya nueva y el chonco algo espectacular algo fenomenal que por supuesto nos impresiona y nos llena de mucha alegría y de mucho compromiso revolucionario para seguir unidos al pueblo presidente cumpliendo con todas las decisiones del comandante daniel de la compañera rosario pueblo presidente aquí estamos siempre restituyendo el derecho a las familias chinandeganas estamos gracias a dios hay a nuestro hermano daniel a nuestra hermana rosario por esta belleza que nos le permite a la población disfrutar y inaugurar esta tarde porque está esta pasadera terrible o si ustedes ven hidráulicamente hoy nos gozamos para caminar de las miles maneras en la paz de cristo en la paz del señor en la paz de nicaragua esto es un gran beneficio que viene haciendo una vez más nuestro gobierno revolucionario en construcción del futuro esto viene a beneficiar a nuestras comunidades vecinas y sobre todo un gran éxito con esta nueva obra que hoy se realiza en esta comunidad esta bendición de dios sobre todo de las cosas verdad gracias a nuestro presidente a nuestra vicepresidenta que se ha preocupado por esta obra que se manifiesta una vez más el desarrollo de nuestra nación asimismo el titular del mti destacó los avances en infraestructura vial que se han logrado en este departamento hemos hecho muchas cosas importantes en chinandega grandes obras de progreso en chinandega y seguimos de frente con nuestro presidente daniel y con nuestra vicepresidenta rosario aquí no más enfrente acordémonos el estado precario en que estaba esa carretera que nos lleva hasta el guasaule la reconstruimos completa y la hicimos nueve cita de concreto hidráulico desde vía 15 de julio hasta el propio guasaule hemos construido en en su totalidad 11 nuevas carreteras con 181 kilómetros de carreteras nueve citas en chinandega el gobierno del presidente daniel y de la compañera rosario ha construido en los últimos 17 años 82 puentes y cajas puentes en chinandega de esta manera el buen gobierno sandinista continúa aportando al fortalecimiento de la productividad al crecimiento económico y al bienestar de las familias nicaragüenses vamos y 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 ¡Venceremos!